Son familias sin recursos y con la totalidad de sus miembros en paro. Unos han forzado la puerta para entrar, otros se han encontrado con su interior completamente saqueado tras seis años de robo y abandono. No tiene cable, no tiene puerta. De hecho es que es una pena, si nos llega a dejar un año más, está todo derrumbado. Han ocupado su interior porque no han visto otra salida, pero ahora Isabel y su marido tienen miedo porque otras familias también amenazan con ocupar las casas. Hay gente que nada más que ven la casa vacía se quiere meter también. Más de 30 vecinos sobreviven en duras condiciones, no tienen agua, no tienen luz y sobrellevan mejor la situación gracias a la colaboración de otros vecinos, como por ejemplo con el préstamo de generadores de luz. Linternas y velas también se han convertido en herramientas fundamentales para el día a día. Mientras tanto, nadie ha reclamado estas viviendas. Ni del banco ni nadie ha venido a reclamar una posible vivienda o algo de su propiedad. Desde el ayuntamiento se apoya la iniciativa de estos vecinos e incluso se contemplan algunas medidas para paliar su situación. Estuvimos en contacto y estaban bastante avanzadas las conversaciones para intentar una situación de alquiler social y nosotros habilitar una bolsa de candidatos para que familias con necesidades concretas pudieran habitar esa vivienda. Aseguran que de allí no se irán tan fácilmente, solo piden un techo donde vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!